En conferencia de prensa dictada en el marco del segundo día de trabajo de la Reunión Nacional de Industriales en la ciudad de Guadalajara, el presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera Vega, dijo que durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este encuentro, el Ejecutivo se mostró muy receptivo al planteamiento de estrategias para frenar el robo a transportes de mercancías. El presidente se mostró muy receptivo, se comprometió con nosotros a establecer el diálogo con un grupo que se va a conformar para trabajar de la mano de la industria para establecer lo que se ha denominado rutas seguras, es decir, todas estas rutas que logísticamente son fundamentales para el traslado de las mercancías, pues tendrán, digamos, un trato especial, ese fue el compromiso del señor presidente. Agregó que en su oportunidad, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, propuso también generar un equipo de inteligencia que pudiera trabajar para enfrentar esta problemática, que como se sabe, se ha incrementado de manera alarmante. Hay muchos sectores, por ejemplo, como el sector del plástico, que lo que hemos visto es que lo que les están robando son materias primas para la industria. Entonces, en estas rutas, carreteras donde se están teniendo este tipo de incidentes, no hay manera ni siquiera que puedan, digamos, almacenar estas materias primas. Entonces, es evidente que hay un círculo de corrupción donde esas materias primas están regresando a la industria. En otro tema, el dirigente de los industriales señaló que están pidiendo al gobierno federal que en los meses que le restan a este año, se ejerce el 30% que falta del presupuesto comprometido en obras de infraestructura, con el fin de enfrentar la complicada situación económica que se está presentando al final del año y reactivar el tema de la inversión pública que en 2016 cayó 16% con respecto al año anterior. Aproximadamente lo que se ha ejercido del presupuesto es el 70% y, bueno, lo que hemos dicho nosotros siempre es, mientras más se logra adelantar sobre todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura o con inversiones de compra de gobierno hacia las empresas, pues eso ayuda a incentivar la reactivación económica. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.